Ángel Eléctrico 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 Acuna mai potiseră S-aparese un mai sacralitoare Un antar s-abia La caída de un ángel neve No quiero arrancar y no querría lastimarte de nuevo Volví solo y cansado por la caridad de otro hombre Volví solo y cansado por la caridad de otro hombre Volví solo y cansado por la caridad de otro hombre Volví solo y cansado por la caridad de otro hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!